¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Tres días y amores nuevos Yo no sé si para irme Si lo hiciste de mentira Yo sí le hice de verdad Mientras tú salieras de mi alma Otro amor se va metiendo Y se me hizo muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjate pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Y si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie la paso se espalde No hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y me está poniendo Torda Torda No me gustan las manguernas Ni querer a dos de un tiempo El que sirve dos amores Con alguna queda más Pero déjate pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie la paso se espalde Y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Yo también quiero ganar Continuar Y desarrollar El que sirve de ilusiones El que sirve de ismiglio Esyeron